Hoy es día 8 de junio de 2024 y cada 8 de junio de cada año pues se conmemora el día mundial contra la falsificación y la piratería así que en este episodio en vídeo podcast pues hoy hablaremos sobre falsificaciones, fakes, copias o réplicas como queráis. No confundir estos términos con el de homenajes, plagios o fusiladas. Fuisteis varios los que me planteasteis en diferentes comentarios del canal de youtube que tratara el tema de las falsificaciones o los fakes así que os voy a dar mi opinión al respecto de los relojes falsos pero también os voy a dar información. Hola qué tal y bienvenidos a los podcast de guardatiempo. Las falsificaciones ya sabéis son un mercado completamente ilegal por tanto y en base a diferentes directivas tanto españolas como europeas como mundiales es una actividad que está prohibida y además está penada por la ley es decir no se permite está castigado almacenarlas almacenar relojes falsificados vender relojes falsificados e incluso importarlos y ojo aquí porque como usuario final que no puedas importarlos quiere decir que si compras una falsificación desde china y tiene que pasar a aduanas y por lo que sea te lo paran y lo inspeccionan en el mejor de los casos van a destruir la mercancía es decir te quedarás sin tu reloj falsificado y sin tu dinero pero en el peor de los casos vas a tener que dar muchas explicaciones incómodas a los de aduanas ya te digo es un delito importarlos y tú lo estás importando en españa tanto para el que fabrica como para el que importa comercializa o almacena se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de prisión más una multa cuidadito que esto es cosa seria así que no le quitéis importancia pero es que además como es ilegal comercializarlas qué es lo que va a pasar si tú te cansas de ese reloj falso ese reloj falso que te compraste ya no te gusta cómo lo vas a vender en vintage o en wallapop si es una actividad irregular e ilegal vas a tener un problema te van a borrar el anuncio y eso si no es que alguien te mete en un follón legal de padre y muy señor mío sin embargo más allá de todos estos problemas legales o los problemas éticos que podáis tener que son muy discutibles y a cada uno vamos a ir a la parte técnica porque es que las réplicas como viene dicho son un negocio ilegal por tanto como cualquier negocio ilegal tienen un riesgo para el que lo maneja y ese riesgo tiene que compensarse como se compensa con dinero para que lo entendáis es como el tráfico de armas en el mercado negro te va a costar mucho más adquirir una arma un arma que en la fábrica directamente en la fábrica legal porque pues porque los intermediarios se la juegan y necesitan compensar lo quiero decir ellos tienen sus estudios de viabilidad entre comillas y dicen pues mira de cada 10 armas que vendemos 5 nos las requisan pues ya está de esas 5 que quedan tienen que compensar las 10 que han comprado pero es que además hay muchos intermediarios que se juegan multas se juegan cárcel y eso lo tienen que cobrar qué significa para ti cuando compras un reloj falso pues significa que terminas pagando un sobreprecio por el producto que has comprado es decir terminas comprando relojes a precio mucho más caro de lo que valen además es que son productos que para sacar un margen conveniente o que les salga cuenta vienen adulterados es como las drogas es decir que aquello que no se ve a simple vista y muchas veces incluso aquello que se ve lo han recortado para bajar para abaratar en falsificaciones yo he visto pues traseras que van cerradas sin junta tórica calibres que están sucios con huellas son mal manipulados coronas mal montadas pues porque van eso a sacar dinero es decir tú recibes algo que no vale lo que has pagado típicamente pues vas a ver réplicas de un rolex submariner que pues bueno en el mejor de los casos van a llevar un millón a 8200 y te van a cobrar pues 100 euros o incluso más por ellas pero es que eso mismo y con mayor calidad lo tienes en marcas chinas a mitad de precio es decir estás pagando el doble por algo peor todo ello es por lo de los márgenes y el riesgo que os decía anteriormente además es que al ser una actividad ilegal no solamente es que esos relojes no tengan ningún tipo de garantía es decir si te falla en unos días o en unos meses a quién vas a recurrir es que te quedas completamente desprotegido pero más que eso como estás completamente desprotegido desde el principio el vendedor puede no mandarte absolutamente nada tú lo pagas y te manda una piedra o no te manda nada como me pasó a mí que os dejaré el enlace en la descripción y tú te quedas con cara de tonto porque no vas a tener a nadie a quien reclamar y es lo que decíamos es si tú compras drogas que vas a ir a la ocu oa consumo a decir oye que estaba mal no es que es ilegal muy bien pero es que además tampoco sabes lo que te vas a encontrar cuando hagas el pedido acordaros y lo hemos mostrado en el canal varias veces que los falsificadores suelen promocionarse o publicitarse con fotos del modelo original es decir no te fotografían la réplica que te van a enviar ellos si es que te la mandan te fotografían el reloj original y tú dices qué maravilloso que bien conseguido está pero no 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 es así y lo vimos en orien lo vimos en nomos te mandan otra cosa lo que pasa es que ellos ponen fotografías del modelo original además es que hay una confusión que me hace muchísima gracia los llaman triple a como si fuera la mejor calidad posible que pueden fabricar y bueno si habéis visto algún reloj falso siendo objetivos esos triple a yo los llamaría calidad de siendo optimistas pero daros cuenta ningún falsificador te dice este es calidad doble a o a o b todos son como mínimo triple a como si fuera una maravilla pero es que si un triple a luego lo que recibes sería un reloj que eso tu categoría catalogarías como categoría de un reloj de 20 euros es absurdo y es confuso pero es que además si la categoría triple a es lo máximo no como la cotización de los bonos basura aquellos si es lo máximo porque hay categoría 11 o súper clon es que no no tiene sentido pues bien este es mi opinión sobre las falsificaciones obviamente a nivel ético tú puedes hacer lo que te dé la gana yo como ya habrá prescrito sí que me compré un reloj falso y lo conté en la web y me lo compré porque en aquel momento no había ese diseño con esos materiales y ese calibre ahora ya sí y tuve que comprar uno falso hubiera preferido que llevar a otra marca pero no lo había en todo caso en mi experiencia pues ya visteis me estimaron una vez y bueno no tuve problemas legales pero sí que perdí el reloj perdí el dinero así que os la jugáis cuando compráis un reloj falso depende lo que busquéis o lo más probable que busquéis lo que busquéis encontraréis un homenaje es decir un reloj legal que se aprovecha de ese diseño pero que lo comercializa con su propia marca y con eso vais a salir del paso y vais a evitar estos riesgos y si no pues bueno al menos ha quedado clara la la opinión los hechos y mi experiencia y no me quiero extender más no voy a entrar en condicionantes éticos de si haces daño a la propiedad industrial o intelectual de las marcas no voy a entrar si los precios de las marcas de lujo son justos o no eso es otra cosa lo que sí que voy a entrar es en lo que os he dicho que vais a recibir poca calidad por el precio que pagáis y vais a estar completamente desprotegidos y ahora es tu turno porque si has llegado hasta aquí es que te ha gustado el vídeo así que hazle like dedito arriba que no tardas nada si no estás suscrito al canal suscríbete tienes un botón para suscribirte parece que no es gratuito te lleva un segundo pero ayuda muchísimo al canal porque cuanto más gente se suscriba más recomendará youtube el canal y sobre todo no te olvides de activar las notificaciones de esa manera youtube te notificará te informará cada vez que yo publico un vídeo y oye tú decides si quieres verlo o no porque nadie te obliga pero al final te enteras que se ha publicado y es que ocurre mucho que me preguntáis hoy ha reseñado este reloj oye qué calibre es mejor pues al final eso lo tenéis publicado en youtube y lo que pasa es que no os habéis enterado que estaba publicado ahí porque no activasteis la campanita o porque no estabais suscritos me dejáis un comentario en la zona de comentarios si os parece sobre lo que pensáis sabéis que leo todos los comentarios y los respondo me encanta estar en contacto con ti con vosotros porque es una forma más de aprender y de estar en contacto y desde la parte material si te sobran 0 99 euros al mes la cuota mínima que me permite youtube hazte miembro del canal no vas a tener ninguna ventaja práctica más allá de prioridad en sorteos o algún contenido por adelantado pero tu conciencia te va a decir que estás apoyando algo que te gusta te informa o te entretiene o al menos esa es la intención a este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante que te gustan adelante y 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 Gracias por ver el video.